Como voy a decir, la actividad de la Liga en la parte de torneos, como ya lo habíamos anticipado, está hasta el año que viene suspendido en todas sus actividades, ya sea de futsal, femenino, masculino, infantil, juvenil, está todo suspendido, igual que el torneo provincial que se postergó para el año que viene, y bueno, el regional que va a arrancar, pero bueno, no va a contar con la presencia de Belgrano, y bueno, el estudiante Río Cuarto, que sería el 21, arrancaría a jugar ya en el torneo superior. Federico, bueno, más allá de toda esta situación, has tenido reuniones con presidente y delegados, porque de alguna manera ya están trabajando siempre para lo que va a ser el año que viene. Sí, sí, totalmente, siempre lo dijimos, que se paraba en lo que era la parte de torneo, pero seguimos avanzando en un montón de cosas. Ya la semana que viene van a arrancar las capacitaciones para los clubes del nuevo sistema, que se va a usar la Liga, que es el sistema Comet, se va a usar, la idea es tratar de arrancar el año que viene con todo, pero bueno, si no con una parte, se van a capacitar a los clubes, donde cada club pone un responsable, y este va a ser el que va a llevar a cargo la carga de todos los datos, es algo muy bueno para los clubes en el sentido de también para defenderlos en algún momento, si algún club tiene la suerte de que alguno de sus jugadores pueda trascender, con este registro tiene todos después para reclamar por su derecho de formación, es algo muy bueno, sobre todo para los clubes. Liga es un paso adelante para la Liga en la modernización de sus sistemas. Claro, es un tema muy importante, creo que lo habíamos hablado en otra oportunidad, el tema del derecho de formación, ¿no? Sí, sí, totalmente, entonces nosotros, una, darle el marco legal a todos los clubes, y la segunda, bueno, lo que habíamos siempre hablado, de mejorar la parte del sistema, tratar de estar un paso adelante. Con respecto a esto, bueno, también seguimos avanzando con el convenio con la universidad para el año que viene, que en este año se hizo únicamente para profes, este año mucho más ambicioso, donde va a integrar todas las patas de los que participamos en la Liga, y bueno, muy probablemente adelantemos la parte de dirigentes, al estar parado, y van a hacer todos los módulos para el año que viene, vamos a adelantar una parte que se va a empezar a editar este año, y bueno, justo en la primera parte que entra en los módulos de las capacitaciones de dirigentes, entra lo que vos decías, responsabilidad civil y derecho de formación, con un estudio especializado en eso, donde en dos módulos le va a explicar a todos los dirigentes de nuestros clubes las responsabilidades que tienen y cómo mantener, cómo defender los derechos de sus jugadores. Así que son charlas muy interesantes, eso va a ser el primer y segundo módulo, de los otros se van a dictar el año que viene, ya esto sigue exclusivamente dictado por la universidad. ¿Va a haber algún... Eso con respecto... Sí, 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 no, no, no está bien, dale. No, 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 bueno, esa era una parte, y después bueno, ya vamos a ir anunciando los otros, que incluye más actores, que es bastante más ambicioso el de la universidad, que yo creo que lo que queremos es empezar este año con una parte, pero bueno, este año ya le voy a agrandarlo y hacerlo mucho más, mucho más amplio, que es una de las cosas que nos interesa en la formación de los recursos humanos de los clubes. Federico, ¿va a haber algunos cambios, estaba viendo, para el año que viene en lo que respecta al fútbol femenino, que ya se están delineando? Sí, 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 yo tuve, bueno, esto que te digo, más o menos se fue con la reunión de los presidentes y delegados, así mismo yo tuve una reunión con la mesa de fútbol femenino, que está integrada básicamente por representantes de clubes, pero más específico de fútbol femenino, y bueno, le planteamos los puntos a trabajar para el año que viene, uno de los puntos es arrancar con la juvenil en fútbol femenino, sub-14 y sub-16, empezar a apuntar ahí, el año que viene vamos a tener torneo de eso, y vamos a ver después bien cómo lo armamos, pero bueno, ya empezar a trabajarlos, el otro punto que nos interesa es el que se iba a hacer este año, pero bueno, por lo que todos sabemos no se pudo, el provincial de fútbol femenino, queremos ser el sede de Río Cuarto, de la Liga, así que ese es un punto que nos interesa mucho, y bueno, y después seguir mejorando en esa parte, yo creo que la Liga está muy bien vista en la parte del fútbol femenino, pero bueno, así todo queremos esforzarnos para sumar esto, que también va a estar incluido en lo que es el COME, empezar con los juveniles, hacer el provincial, y bueno, y aspiramos a poder traer alguna selección, y así que estamos trabajando con eso, porque queremos darle, ser impulsores del fútbol femenino a nivel provincial y nacional, creemos que estamos en condiciones. Por último Federico, es interesante lo que estás planteando, porque estamos en un año sin fútbol, sin torneos, pero la Liga tiene proyectos para el año que viene, con muy buenos proyectos, muy buenas ideas, y también los clubes que no se han quedado, más allá de que no hay, digamos, no hay fútbol, no hay torneos, pero ninguno de los clubes se ha quedado, cada uno, mucho o poco han comenzado a reconstruir sus instalaciones, agregarles cosas, cambiar vestuario, arreglar, trabajar en el club, digamos, ¿no? Sí, también tengamos en cuenta, Rocky, que todo esto que están aplamando fue lo que planteamos al principio, más que todo estamos cumpliendo lo que dijimos que íbamos a hacer, y es parte de esto, nosotros somos parte de ese impulso, de esa motivación que tenían los clubes para mejorar varios aspectos de la Liga, y bueno, nosotros con las dificultades que tenemos, porque no somos ajenos a la situación, estamos tratando de a poco de ir encarrilando lo que siempre dijimos, de trabajar en el recurso humano, que es a través de la universidad, el punto básico, trabajar en la parte del sistema, de mejorarla, así que bueno, vamos en ese camino.